Tres de la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellazgos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envía una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu viras con las nalgas para y las manos cruzas que parezco un arresto Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Mami Esto es cine del novel A ti ninguna te puede broncar ¿Por qué? Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperar que me tire al cielo Vamos a tener sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Tuve que agarrarme de ti fuerte La baila hasta donde llegaba Shorty Fue la nota Fue la noche Pero yo no me quitaba Shorty Si yo nunca Me envuelvo Pero tú estás complicada Por la madrugada Me llama Me dice Que tiene ganas De tener sexo Y en el expreso Ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellacos Calentamos más que un julio El Rao Rao Alejandro Cantiberio Dímelo que no Dímelo Nino Dígala dale lo que Lo que Dígala dale Dígala dale Dígala dale lo que Dígala dale lo que C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Dímelo Dímelo ¡Suscríbete al canal!